Abriendo el juego 2024 También antena, 7 y 21 lo están transmitiendo Hay muchas opciones para ver los juegos Entonces que es lo que tenemos De la liga, ya tenemos el calendario Como va a ser el formato de juego Los días que se va a estar jugando En esta fase de eliminación De la liga nacional de baloncés Bueno ya Tenemos tus ausencias incluso Confirmadas Pero estamos hablando de la LNB Pero es parte de la LNB Cuando hay juego en San Francisco de Macorís Él no viene al otro día Pero no le tocan todos los juegos Le va a tocar muchos juegos O sea que se van a librar de él varios días Pero viendo el calendario Bueno primero la información de la liga Mañana va a comenzar hoy Mejor dicho hoy Va a comenzar la fase de eliminación Con partidos en la Vega, San Cristóbal y La Romana Así que en esta fase Que va a ser de 19 días Habrá 3 partidos por día En vez de 2 juegos son 3 por día Que va a tener la liga nacional de baloncés Esto no recuerdo Eso anteriormente Quizás en la época Lidova Eso se hacía Pero son 3 juegos por día Que va a tener la LNB Hoy los Reales de la Vega El equipo que finalizó en el primer lugar Porque le ganó las series particulares A Titanes y a Cañeros Va a recibir a Marineros de Puerto Plata A las 8.30 de la noche En el Palacio de los Deportes Fernando Teruel Los Titanes que quedaron en segundo lugar Le ganaron sus enfrentamientos directos A Cañeros Van a jugar contra los Indios De San Francisco de Macorís En el Polideportivo de San Cristóbal 8 de la noche Y los Cañeros del Este Van a enfrentarse En el Polideportivo Leóncio Mercedes A los metros de Santiago Los metros que tienen ya Néstor Che García Dirigiendo 9 y 5 El récord de Reales Titanes y Cañeros 8 y 6 Los Indios y los metros 7 y 7 Los marineros Los equipos recuerden Van a arrastrar sus récords De temporada regular Esta fase de eliminación Donde los 4 principales equipos Van a avanzar a las semifinales Y esta parte Se va a extender hasta el sábado 17 de agosto Repito que 3 partidos Por jornada 19 días para hacerse Esta fase de eliminación 10 juegos para cada equipo 9 días de descanso Y esto va a estar Señores Si el cierre de la regular Estuvo interesante En esa lucha por el primer lugar Ahora estará mucho mejor Porque los equipos Me imagino Que van haciendo Sus ajustes también Para buscar ese boleto A la semifinal Si bueno Entonces ahí está servida La mesa Con lo que va a ocurrir De aquí en adelante En la Liga Nacional De Baloncesto Y bueno señores Yo creo que es prudente También hablar Sobre algunos tópicos Interesantes En el béisbol De grandes ligas Ustedes decían Antes de la pausa Lo de Blake Snell Yo todavía no me lo creo Todavía no me lo creo Porque es que no tiene sentido El ¿Sabes qué pasa? El movimiento El movimiento De sacar a Jorge Soler Del equipo No tendría sentido Blake Snell Es un caso complicado Independientemente El tipo está Como el saiyón Que él ha tenido Ya en su carrera En este mes Sobre todo Pero él tiene Una cláusula De 30 millones Para el año que viene Pero se puede Declarar agente libre O sea que Tú no tienes La seguridad De que tú lo vas a tener El año que viene O sea el caso de él Es complicado Para un equipo Que lo quiera adquirir Ese es el problema De Blake Snell Pero para un equipo Que esté pensando En cosas grandes Por ejemplo Como Baltimore Baltimore coge ese alquiler Y le ofrece el dinero Para que se quede ahí Dentro del conjunto Porque Baltimore Baltimore está buscando Un estelar abridor Para ahora Y después de la temporada Cuando termine Un tipo que se quede ahí Y lo extiendan Ya sea él O Colby Burns Pero ellos tienen Que tener alternativas Porque ese equipo Su historia Ellos no Han firmado Un tipo estelar Y tienen que jugársela Y recuerda que la fecha La hora límite Es hoy A las 6 Nombres Que probablemente Veamos cambiar Los grandes nombres Que quedan Jack Flaherty El lanzador De los Tigres Gary Crochet De los Medias Blancas El cerrador De los Marley Turner Scott Yandy Díaz De los Rays Sigue sonando Vlady Obviamente uno tiene Que ponerlo en la ecuación También Y otros jugadores De los azulejos De Toronto Como el El abridor Chris Bassett Por ejemplo O sea Hay muchos nombres Todavía que pudieran Interesantes Que pudieran cambiar De Camiselle Y se habla De los Medias Rojas De Boston De que van a hacer Más movimientos Pero yo no sé Qué tantos Movimientos Podrían hacer Los Medias Rojas Con la intención De competir Cuál otro nombre Podrían ellos agregar Porque ellos agregaron Al zurdo James Paxton Desde los Doyers Pero ese no es un nombre Que vaya a causar Impacto Es un nombre Más bien para Acumular una buena Cantidad de entradas En esa rotación Pero yo no sé Qué movimientos De impacto Ellos vayan a hacer De cara A lo que resta Ya hoy Que le quedan Básicamente Nueve horas A la fecha Límite de cambios Mira y de manera breve Hoy en su columna Del listín diario Héctor J. Cruz Volvió a agregar Novedades Del tema este De la serie de Titanes Me lo encontré ayer Te mandó salud Específicamente a ti Por cierto Óyeme Te lo juro Te mandó salud Ayer específicamente Por cierto Quiero agradecer No, no, no Está tratando de comunicarse Con usted Quiero agradecerle A don Héctor J. Cruz Que nos envió A las oficinas De los Tieres del Licei Su nuevo libro Donde habla de Don Chilote Llenas Voy a dedicar Léelo Sí, voy a dedicar Parte de mis vacaciones Ahora en el verano Para leerlo Con mucho detenimiento ¿Qué pasó? No se va fuera de la ciudad No tiene dinero Para salir No me voy Pero no voy Por un asunto de dinero Me voy por otra planificación Mira, entonces Héctor en su columna A ustedes le mandó libro A mí me mandó el mío también No, todavía no Por lo menos aquí No ha mandado el libro No, a mí no me lo mandó Aquí no lo ha mandado Estoy caliente con Héctor Ustedes no son parte Del reino No, no, definitivamente Orlandito lo sacó De todo Dice Dice Don Héctor Que él contactó A Félix Cabrera Félix Cabrera le dijo Claro que la sede de Titán Va, estamos negociando Con los Yankees En este momento Le pidió otros detalles Pero se quedó Dice La Víctor Ortiz Dice Estamos esperando Terminar el contrato Del play esta semana Para hacer la rueda De prensa La semana que viene Pero todo va bien Por ahora Julio Cury Le dijo Feliz Félix está En conversaciones Con los Yankees Diligenciando el estadio Sé que el tiempo Se viene encima Pero la culpa No ha sido de él La pena fue la semana pasada Que la Liga envió La comunicación De que le ha permitido Negociar Con los Yankees Viterio Mejía Y Víctor García Sued No respondieron Presidente de las Águilas Y presidente de la Liga Dominicana Pero Y Ricardo Ravello Presidente del Liceo Dice Nada nuevo Cartas vienen Cartas van No hemos llegado A un acuerdo final A pesar del poco tiempo Por delante La serie podría darse Los días 8, 9 y 10 de noviembre Como está pautado Pero hace un mes Estoy señalando La necesidad De que se pongan de acuerdo Y aceiten la maquinaria Esa es la opinión Eso te iba a decir Esa última que leíste Es la opinión de Héctor No del presidente Exacto Esa es la opinión De don Héctor J. Cruz Y dice por ahí Que un espía de Lidón Le dijo Que si la serie No se da Entre Águilas y Liceo Encontrarían Una compensación económica Presentando un par De juegos en Miami Durante el round roaming Lo cual ya estaría Bajo contrato De los Marnins Y Lidón No precisamente Con esos equipos Pero es que yo no veo Un escenario Donde no se dé Porque ya el calendario Está hecho Pero hablando De calendario ¿Tú te recuerdas Cuando Lidón emitió La información del calendario Y la publicación También que hizo? Cuidado La portada De redes sociales Donde ellos anunciaron El calendario Calendario oficial Fechas claves Día inaugural Miércoles 16 de octubre Choque de gigantes Miami 8-10 de noviembre 2024 Juego de estrellas Caracas 10 de diciembre 2024 Y la serie de titanes ¿Y la serie de titanes Donde está? Ah pero mira Un detalle Que no se dieron cuenta Que eso pasó Desapercibido Sí como que uno No se dio cuenta Eso es un desliz ¿Desliz de quién? De señalarte Señor el calendario Está hecho Y para esa fecha Y si no tienen el asunto Todavía planchado ¿Para qué lo van a poner ahí? ¿No van a jugar? No porque lo otro Y estoy hablando De la serie de titanes Lo del choque de gigantes Eso está definido Eso está planchado Lo del juego de estrellas Ahora se estrujó ¿Verdad? Pero en ese momento Estaba planchado Pero esta serie de titanes Parece que no está planchada Yo creo Yo creo que lo que Lo que está a la vista No necesita espejuelo En el calendario Está diseñada La fecha Están diseñadas Las fechas del 8 9 y 10 como libres Yo creo que eso se cae de la mata A mente que no esté En el En el En el arte de las redes sociales A mí me preocupa Ahora con lo que está pasando Me preocupa ese ¿Cómo que se llama? La serie de gigantes El choque de gigantes Eso me preocupa Porque si bien es cierto Lo que dice Melvin Que estaba planchado Hay dos equipos venezolanos Que no sé No sé si irían A ese evento Entonces Eso tendría un impacto Económico negativo Para los organizadores Tomando en consideración Que esos dos equipos Irían con la mayor cantidad Del público A ese cuadrangular Bueno Tenemos la pausa Pero hoy sí Tenemos unos minutitos Para Wellington Jiménez Para hablarnos un poco De lo de Cristal Silfa Que hizo historia Por allá está Diego Con ella en México Vamos a tratar de tenerlos A los dos aquí En nuestro programa Compartiendo con ellos En vivo Y por qué no Que nos dé unas puntualizaciones Tipo análisis De lo que pasó El fin de semana En la Fórmula 1 Porque ayer Lamentablemente La gente estaba muy complicada Y no pudimos tenerlo Temprano Mira antes de la pausa Están informando Los marineros De Puerto Plata Que contrataron A un nuevo refuerzo Se trata de Marcus Thomas Es un guard De 6'3 De estatura 180 libras Que es oriundo De Filadelfia Está listo Para debutar Inmediatamente Pausa Y regresamos En Abriendo el Juego